Bienvenidos a la edición de marzo de la consulta astral. Hoy las estrellas están en marzo. Las estrellas están en marzo. Están en marzo, las estrellas están en el marzo. Las estrellas están situadas hoy en el marzo. Sí, dime Potatrix3000, bimba, x2, tío. Hola, buenas tardes. Hay una chica que me gusta, pero me da vergüenza invitarla a tomar algo que debería ser. Gracias y besos en el anto. Vamos a ver qué dicen las cartas. Acerca de que te dé vergüenza decirle a la chica de tomar algo. No podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. El viejo gordo que por dentro es un chip. El viejo gordo que por dentro es un chip. Y su corazón es también parte de la circuitería. No lo hagas. No le pidas salir. Llegarás a viejo. Llegarás a viejo con mente de robot. Con mente de robot. O acércate. Mírala bien con estos ojos. Y esta vez presión en la cara y dile. ¿Llegarás a tomar algo? ¿Llegarás a tomar algo? Y así serás capaz de sobreponerte al interior tecnológico que te posee y te ata en la vergüenza. Hola. Buenas tardes, pitonizo de la maestría astral. ¿Cuántos búhos tienes que encontrarte para que pienses qué coño está pasando? Soy cáncer, por si ello influye. Diecisiete mil búhos. Juntos a tu alrededor para preguntarte qué cojones está pasando. ¿Qué cojones está pasando? ¿Why so many búhos? ¿Why so many búhos? Hola, princesita astral. ¿Qué debería hacer para declararme a una pitoniza de pelo blanco y gafas? Me da miedo hacer el ridículo. Pues, quizá, dentro de diez consultas, digo, quizá tengas que hacerle muchísimas más consultas. Quizá la manera de declararte es decirle una palabra por consulta y decirle aproximadamente todos los poemas de Lorca. Y sus castles dice la puta Biblia en verso. Hola, polígono industrial. Hace poco me compré una moto Honda y estoy muy contento con ella. Me gustaría que me diese consejos astrales sobre su manutención y así aprovecharla al máximo y evitar que me la roben. No como les pasa a otros gilipollas con sus automóviles. Gracias. Tú, tú eres muy listo, ¿verdad? Tú eres una persona muy inteligente, ¿verdad? Muy bien. Pues aquí viene tu consejo. Agáchate. Dilátate el ano. Y métete dentro la puta moto. Y deja de dar por el puto culo con la moto. Fuera de los astros. Fuera de aquí. Hola, jefecito astral. He cruzado el espacio-tiempo mientras me comía una natilla de rata. Y ahora estoy en un paso, ¿cuál será mi futuro? Disculpad. Me estoy bebiendo mis propios orines. Que tienen un efecto sanador. Y a veces es difícil de tragar. ¿Qué dices tú de la natilla de rata? ¿A que ahora estás en un vacío? Vamos a ver. ¿Qué dicen las cartas acerca de tu vacío? Claro. El payaso que flota. El payaso que flota. Eres un puto payaso. ¿Me oyes? Esto es lo que dicen las cartas. Que eres un puto payaso. Eres un puto payaso. Míralo. Mira cómo flota. Eres un puto payaso. ¡Payaso! 2024 viene con un flow. Asesino dinero en la cuenta. Gallina en el nido. Hazme el seso en exceso. Dame un beso a Yaya que me depara este año. Ah, vale. Sí. A ver qué te depara este año. Este año te depara. El Alzheimer. Un viejo al que le vuelan los pájaros metafóricos que son las ideas. Este año será un año para ti marcado por el Alzheimer. ¡Feliz 2024! Cinco líneas de consulta. Sí, Gabriel King. Hola, pito. Desde el día de hoy tengo una consulta con forma de consulta. Sí, ya veo. Y resulta que mi abuela está catatónica desde que vio una clase de hispana de un famoso cantante el amado Gaguer. Desde entonces solo reacción al gimno del Betis. Me hago subir a Oro 3. Soy serendipia. No hacen falta cartas realmente para solucionar el problema de tu abuela, ¿no? Es un problema a futuro. Si solo reacciona con el Betis, emplea el Betis. Emplea el himno del Betis para que reaccione. Y poco a poco ve cambiándole estrofas. Como por ejemplo... O sea, el himno del Betis es así como... Betis, Betis. Betis, Betis, Betis. Pero tú lo puedes cambiar por Betis, Betis. Levántate y dúchate tu sola abuela. Entonces, a esta parte sí podrás reaccionar. Porque así es el himno del Betis. ¡Oh, vale, vale, vale! Sí, Traveller, ¿qué pasa? Mi amigo Andi acaba de empezar a salir con una rusa. La cosa es que la quiere llevar al frente a luchar contra los ucranianos. ¿Crees ganará? ¿O le busteará como la cuonti todas las noches? Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es la carta elegida. El chico que le ofrece una florecita a una especie de monstruo en clase. Tu amigo intentará compartir los horrores de la guerra con la ilusión de amar. Entonces, lo más posible es que le caiga encima un bombardeo de 380 milímetros o una bomba de 500 kilos. Arriba, derecha, abajo, abajo, abajo. Eso es lo que le va a pasar. ¿Me podría consultar si mi consulta debe consultar a las consultas para consultar lo que sea consultable para la consulta y quede consultada? ¡Claro, Norice, sí! Ahí lo llevas. ¡Ah! Alejandro se manifiesta. Muy buenas, Alejandro. ¿Tienes una cara de estúpido? ¡Tienes una cara de estúpido! Sí, dime, Dabzuma. Hola, Pitonisa de mi corazoncito. Hola. Soy el chico que volvió a hablar con su ex que le puso los cuernos. Iba a salir de fiesta con mi mejor amigo, pero se ha lesionado y no puede, así que ha dicho que vaya con ella. ¿Cómo saldrá la cosa? No hace falta tirar las cartas, conociendo de qué guisa va ella, conociendo de qué guisa va, bueno, se puede saber un poco lo que va a pasar, ¿no? A lo mejor es un poco guarrilla. Tiene pinta. Pero esto me lo dicen los astros, esto me lo dicen las astros, por supuesto. Yo no tengo ni idea, yo no tengo ni idea. Te puso a ti los cuernos, vuelve a quedar contigo, sin su actual novia. Ahí está, ahí está. Los astros se están alineando en una sola dirección. Y la dirección apunta claramente a la constelación guarrilla, allá por el norte. Hola, pitoniza, he descubierto que mi novia es un vampiro de otro planeta y quiere tener hijos que dominen el planeta. Mi pregunta es si el atlético ganará este año la Champions. La casa, árbol, que es árbol, la casa. Sí, no, no la va a ganar. El Betis, la va a ganar el Betis, con su gran himno. Betis, 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 Betis. Yo no tengo consejos de ningún tipo. Yo solo soy un recipiente vacío de estrellas. Y yo digo lo que me dictan las estrellas a través de estos mensajes encriptados en cartas. Stop. Stop. Bueno, o... Pots, 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 pots. Gira, atiende las señales. Estás rodeado de señales. Estás rodeado de señales para dejar de ser un gilipollas. Estás rodeado de señales. Estás rodeado de señales. Atiéndelas. Porque si es verdad que eres un poco estúpido. Si es verdad. Si es verdad que eres un poco estúpido. Eso es lo que me están diciendo las cartas. Y las estrellas... Ah. Me están causando un dolor herbáceo. Un dolor como de... Como de que han plantado un coco. Como de que han plantado un coco. Y van a ser un cocotero. ¡Ay, Dios! ¡Los chinos! ¡Los chinos! ¡Los chinos! Buenas tardes, pitoniza. Siempre es un placer verte. Un besazo. Toma. Espabila tú también. Va. Espabila. Espabila. Alineame los chakras. ¡Fu-pa! De una hostia... Te vibran los chakras hasta alinearse. De una puta hostia... Se te alinean todos los putos chakras. Debo finalizar... Todo cuanto queda... De mis propios orines. ¡Fu-pa! Maravilloso. Sí, dime, Wasimobo. Que mierda de consulta levo doy horas esperando y no has dicho nada importante. He dicho que eres un puto estúpido. ¿Acaso no es eso importante? ¿Acaso no es eso importante, estúpido? Y de esta forma... Parece que han finalizado todas las manifestaciones y las consultas astrales del marzo. Las estrellas se han alineado perfectamente en marzo. Las cartas dicen... Las cartas dicen... Es que vas a salir a puta mierda. ¡A puta mierda! ¡Eres una puta mierda! ¡Apá! 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 ¡Apá!